Estamos de vuelta en la primera emisión de Imagen Informativa, estamos en nuestra sección de KPMG de los miércoles y vamos a hablar de un tema que hemos tratado en diferentes momentos en este espacio, pero sobre el cual vale la pena profundizar, la tecnología blockchain, cómo va a cambiar el negocio. Esta es una de las principales tendencias tecnológicas de la llamada cuarta revolución industrial. El blockchain es la tecnología que ofrece la capacidad de proveer transacciones más rápidas y seguras automatizando operaciones y reduciendo costos. El desarrollo de esta tecnología avanza a medida en que las empresas con mayor capacidad financiera prueban su potencial y muestran los resultados, impulsando a otras a sumarse a esta tendencia. Vamos a platicar al respecto con nuestro amigo Daniel Vega, director de servicios financieros, especialista en blockchain de KPMG en México. Él se encuentra en nuestra cabina en Ciudad de Imagen en la Ciudad de México. Daniel, te saludo desde Monterrey. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Pascal. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, comencemos con lo esencial. ¿Qué es el blockchain y cuál es su potencial, Daniel? Sí, mira, una manera muy fácil de definir qué es blockchain, yo diría que es un sistema que nos ayuda al registro y validación de transacciones, de datos, de eventos. Así lo pudiera definir de una manera muy, muy sencilla. Sin embargo, las características que definen a blockchain, a la tecnología, es lo que lo hace potencial. Como bien sabrás, blockchain nació o se descubrió cuando se publicó el white paper de Satoshi Nakamoto. Esta persona o este grupo de personas, no lo conocemos todavía, publicó este documento en 2008 y a partir de ahí es que se logró entender, descubrir cómo funcionaba esta tecnología. Muchas veces también existe esa confusión en donde relacionamos a blockchain con las criptomonedas. Sí, sí está relacionado porque es la tecnología que lo soporta, sin embargo, no es una criptomoneda. Entonces, una de las características principales que lo hace una plataforma muy segura es que toda la información que se va registrando, que se va guardando, está encriptada y está de manera cronológicamente encriptada, donde tiene una estampa del tiempo en donde se llevó el registro. Otra característica es que es distribuida y descentralizada, es decir, no hay un solo dueño de esta información. Todos los participantes de la plataforma pueden accesar y ver la información y es distribuida, es decir, todos los registros que se realizan en bloques son compartidos a todos los participantes de la plataforma. Todo el mundo tiene una copia de la información que se va guardando. Y otra característica muy interesante es que la información que se guarda es inmutable, es decir, no puede ser alterada a menos que tuviéramos el consenso del 50% más uno de los participantes de la plataforma. Entonces, esas son unas de las características que definen esta tecnología y que, por ende, podemos definirla como una fuente. Podemos decir que esta plataforma es una fuente única de verdad donde se pudiera apalancar distintos procesos que las organizaciones pueden, de los cuales las organizaciones pueden beneficiarse. Bueno, cuéntanos, ¿qué tipo de empresa e industria deberían estar evaluando el potencial de blockchain en estos momentos, Daniel? Sí, mira, creo que es importante definir que no para todos es blockchain, no para cualquier proceso, no para cualquier negocio es blockchain. Una manera de empezar a identificar para quién es blockchain es cuando vemos algún proceso donde participen múltiples contrapartes. Interactuando, compartiendo información, registrando transacciones, levantando eventos donde se llevan a cabo registros, donde existen múltiples contrapartes y no haya confianza entre ellas. Siempre necesitan de un validador quien valide la transferencia de una propiedad, el registro de un evento, etc. Donde necesitamos siempre un validador, es ahí donde pudiera identificar un campo de acción para blockchain. Igualmente, es necesario que los procesos estén de alguna manera uniformados o estandarizados. Es decir, por lo general son reglas o leyes o regulaciones que dictan cómo es que se llevarán a cabo estos procesos. Y ahorita te voy a dar un ejemplo. Y de otra manera de identificar el campo de acción es cuando necesitamos una fuente única de verdad. Es decir, que los registros que ahí se queden sean inmutables. No puedan ser alterados por ninguna parte. Y mira, te doy un ejemplo. Dentro de la industria financiera, es de muchos conocido, un proceso normal es el conoce a tu cliente. O el KYC, por sus siglas en inglés, en donde siempre que nos acercamos a una entidad que provee servicios financieros, lo primero que nos piden es dame tu comprobante de domicilio, tu identidad, tu comprobante de ingresos, tu historial de crediticio, etc. Son procesos que cualquier entidad, cualquier banco, cualquier casa de bolsa nos va a pedir siempre al querer abrir una cuenta. Entonces, y esto es por regulaciones, porque así lo pide la regulación, no nomás en México, sino en prácticamente todo el mundo, con fines de prevenir el lavado de dinero, entre otros delitos. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos una fuente única de verdad en donde los registros que se lleven a cabo por una entidad, específicamente para un cliente, en donde él llega con su credencial de lector, por ejemplo, con su comprobante de domicilio, su historial crediticio, comprobante de ingresos, etc. Lo primero que hace el banco es, se toma un día, dos días, tal vez hasta tres días, para abrir un expediente, capturar esa información y subirla a su sistema, para a partir de ahí empezar a correr la evaluación del riesgo de este cliente. Y entonces sí, tomar una decisión en aprobar o no aprobar el crédito o abrir la cuenta que está solicitando. A ver, cuéntame una cosa, ¿por qué se dice que, digamos, empresas que sirven como intermediarias entre quienes solicitan servicios y quienes los proveen, vamos a pensar en la plataforma Uber, por ejemplo, ¿podría ser sustituida eventualmente por la tecnología blockchain al permitir un acceso directo entre ambos sin intermediarios? Definitivamente. Por ejemplo, ahora Uber es quien controla, es el nexo entre el proveedor del servicio, que es el chofer, y el usuario, el pasajero. A través de una plataforma blockchain pudiéramos entrar en contacto directamente entre el chofer y el pasajero, y hacer esa transferencia de valor. Es decir, el chofer me llevará a mi destino, y el pasajero pagará con sus fondos directamente a este chofer. O sea, tiene un gran potencial para hacer grandes cambios en la economía, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en varias industrias. Si bien es muy relevante ahorita mismo para el sector financiero, quien es quien más está invirtiendo en servicios por el potencial y por esta nueva, esta tendencia a digitalizar los servicios financieros, el banking 4.0 es una tendencia ya hoy aquí en nuestros días. También para otras industrias, inclusive para el sector gobierno. Tiene un gran potencial por la transparencia que pudiera brindar a los distintos procesos y transacciones que hace cualquier gobierno. Pues muy bien, Daniel. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el programa el día de hoy. Muchas gracias, Pascal. Y también invitarlos a visitar nuestra página delineandoestrategias.com o buscarnos directamente por teléfono, 01800-292-KPMG y en las redes sociales Facebook, KPMG México, en Twitter, KPMG México también y en YouTube, KPMG MX. Bueno, muy bien. Pues Daniel Vega, director de servicios financieros, especialista en blockchain de KPMG en México. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el programa hoy. Muchas gracias, Pascal. Aquí estamos a la orden. Gracias. Un fuerte abrazo, Daniel. Gracias. Gracias.